Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magazine de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Bueno, estamos de vuelta en la mejor compañía posible Y es que hoy arranca definitivamente la campaña Mojate Que ayer ya se presentaba, que se lleva anunciando durante varias semanas Es una edición que el año pasado tuvo mucho éxito Y que esperan desde la Asociación de Empresarios que se repita Y que todos nos comportemos y que todos nos impliquemos Se trata de hacer compras en el comercio local Está con nosotros Daniela Ploteger, es la presidenta de la Asociación de Empresarios Bienvenida Daniela Buenos días Nuria, gracias Gracias por estar hoy aquí porque estas mujeres Están haciendo el esfuerzo Como muchos otros empresarios y empresarias De estar hoy aquí en la radio Para contarnos, para contagiarnos De su amor por el comercio local Y después tienen que abrir la persiana Así que muchas gracias a Teresa Roger Gracias Teresa Gracias Laura Agudelo Y María Jorge Bienvenidas Gracias Que además son nuevos fichajes Dentro de... Oye Daniela ha dicho Voy a renovar Y voy a traer mujeres emprendedoras Que tienen negocios relacionados Con la estética Con el textil Y que bueno Pues la cosa de momento ¿Cómo va? ¿Cómo van las ventas en Puerto del Rosario? Bueno, vamos ahí Vamos dándonos a conocer Impulsando marcas también Y trayendo cosas novedosas Únicas Y bueno La idea es Es poder seguir creciendo Bueno, ahí está ¿Eh? El coraje y la valentía De los empresarios Daniela Bueno, ayer se presentaba Esta campaña Frente al Cabildo Insular de Fuerteventura Cuéntenos ¿Tiene novedades este año? Bueno La campaña empieza Realmente empieza el lunes ¿No? Así que bueno La campaña Mójate la quinta edición Ya la gente estaba esperando Esta campaña Porque ha sido El año pasado Ha tenido bastante éxito Así que nada Seguimos en la misma línea La campaña Tiene siempre los 4.000 euros de premio Cada 20 euros de compra Tienen una tarjetita Ahí está Un número alfanumérico Que lo tienen Que tienen que entrar En una página web Que es www.mojate2024.es Entrar Poner todos los datos Ponen el número alfanumérico Que está en la tarjeta Y ahí sobre la marcha Está una ruleta Y se ve Si ha ganado Es un premio directo Un premio directo Así que Que después se reinvierte En el comercio local Así que Bueno Confiamos que Que la campaña Siga con su Con su éxito Como el año pasado Y que sea un beneficio También para todos los comercios ¿Hasta qué fecha Daniela? Esta campaña Del lunes 8 de julio Hasta el 5 de agosto Del lunes Hasta el 5 de agosto Un mes Un mes Un mes prácticamente Una temporada un poco Así un poco rara Julio Entonces tenemos que empujar Lo máximo posible Para aguantar el verano Porque después Bueno Después es la vuelta al cole Y parece que Se reactiva todo Un poquito más ¿No? Estas campañas De alguna forma Ponen otra vez En el centro Teresa La importancia Del comercio local En Puerto del Rosario Nos recuerdan Que tenemos que seguir apoyando ¿No? Sí Yo Sí La gente Pues claro Te animas más Vas a recibir un premio Y encima Tan así directo Y te anima Y animo a la gente A que participe Porque está muy bien En este caso Los meses de verano Ustedes los temen Un poquito más Como dice Daniela La gente sale de puertos Se va de vacaciones Etcétera ¿O no? En mi sector La gente se sigue arreglando Estamos hablando De la estética Peluquería La peluquería En la estética Sí La gente sigue Yendo a arreglarse Es verdad que la peluquería Baja un poquito Por el tema de la playa La piscina Pero es verdad Que la gente que se tiñe Siempre va a teñirse La gente que se arregla Las uñas Siempre va a hacerse Las uñas Entonces el verano Cambia un poco La perspectiva Y en vez de ir a peinarte liso Te haces trenzas Y entonces Se cambia un poco Nos decían esta semana No sé si lo compartes Tú que eres profesional Del sector Que precisamente Los meses de verano Para todo lo que tiene que ver Con manicuras Pedicuras Estéticas Son los meses De más trabajo Junto con la Navidad ¿No? Sí Porque las mujeres Los hombres Que también acuden A este servicio Cada vez más Se arreglan más Sí Sí Porque en verano Utilizamos más cholas Entonces por ejemplo Los pies No los arreglamos más Ahí no podemos escondernos Sí Entonces la gente Se arregla los pies En verano Solo por lucir los pies Vale Las manos es verdad Que siempre es algo Que se arreglan Porque es lo que El espejo del cuerpo Lo casi siempre Es las manos Entonces Y porque se ha convertido La manicura en un lujo Al alcance de casi todos ¿No? Sí Al final yo creo que La peluquería Y ahí la estética Entra dentro de las necesidades De muchas mujeres Porque no solo es un lujo Para mí Ayuda en la autoestima Que la gente no esté tan desanimada Al verte arreglada Todo eso Sirve para muchas cosas Igual que el verte vestida Con algo que te guste Que te siente bien Y muchas veces Pues con la compra online Tú no puedes ver esas cosas Claro que no Entonces El ir a tiendas A probarte la ropa Al verte Que alguien te diga Mira pues Esto te queda bien Esto te queda mal Entonces todo eso Te ayuda A que te subas el ánimo Y viene muy bien A salir de casa Efectivamente Fíjate que Que coordenada más bonita Acabas de añadir En esta mesa ¿No? La salud mental La sociabilidad Que también permite Pues que ustedes Con todos sus clientes El hecho de llegar Salir de casa Saludar ¿Qué tienes hoy? ¿Qué te puedo En qué te puedo ayudar? Que sepan Lo que te gusta También ¿No? Y lo que no te gusta En el caso del textil Bueno En el caso del textil Bueno Vamos a aclarar Dónde están los comercios De las dos Para que Para que Para que aprovechemos Esta plataforma Claro que sí ¿El tuyo? El mío Se llama El rinconcito de Meri Y está en la calle Vas con Gadas 83 Local 2 Bueno pues ya ven Que encanto de mujer El rinconcito de Meri Calle Vas con Gadas Y Aguasanta Store Está en León y Castillo 85 Local 4 Y bueno La idea de Aguasanta Empezó Conmigo Que diseñadora De joyería artesanal Y esto ya luego Lo trasladé A un concept store De marcas canarias Y también tengo Alguna cosa De península Entonces La idea Ha sido Como impulsar Pequeñas marcas Dentro de lo que De la tienda Para poder dar a conocer Para poder dar a conocer Y ofrecer siempre Un producto Que sea diferente Que no se encuentre En cualquier parte Sino que sepan Que en Aguasanta Hay cosas Exclusivas Que no siempre Vas a encontrar En cualquier parte Este es tu valor añadido ¿No? Sí Y la sostenibilidad Y intentamos De que sean Todo lo que tenga que ver Con cero plásticos Intentamos manejarlo también O sea que Bueno Es un valor añadido A todo lo que Ofrecemos Dentro de la tienda Bueno Que interesante Estos negocios Estas jóvenes Emprendedoras ¿No? Y que interesante Porque además La lucha de la asociación Y muy especialmente De la señora Ploteger Es que todos los locales De Puerto del Rosario Todos Y si hubiera más también Estuvieran ocupados Con gente joven Que aporta ideas Y con negocios distintos ¿No? Daniela Esta es la ilusión Sí Bueno Tengo que decir también Que si todo esto Está funcionando Y el trabajo Que estamos haciendo También por parte De la gerente Palmira Que es una parte Muy importante Dentro del colectivo Sí Que hoy les la estábamos Echando de menos Por aquí Sí Está con la campaña Y tiene que terminar La entrega De todo el material Y todo Así que Que bueno Es una parte fundamental ¿No? Al final Somos Somos dos Pero somos una ¿No? Vamos en la misma línea Así que Y después tenemos La directiva también A Teresa Como secretaria Así que Bueno Somos un buen equipo Un equipo de mujeres fuertes Con la ilusión Que el puerto Se mantenga vivo Que todos los comercios Sigan abiertos Que sigan sumándose Más comercios Y que la capital Se quede Una capital viva Y que la disfrutamos ¿No? Como estaba diciendo María Es importante Por la salud mental Porque es fundamental Bueno Le mandamos un abrazo enorme A Palmira Que la queremos mucho En esta casa también Y a todos esos Pequeños empresarios De todas maneras Yo entiendo Que ustedes además Soportan La responsabilidad De ser autónomo Los impuestos Ahora que entramos En trimestrales Esa fecha maravillosa Para todos los autónomos Maravillosa Hay que llevarlo con humor Lo mejor Y a toda la ilusión Ya se quitó Bueno pues Esa fecha estupenda Para las asesorías Etcétera Empleados En el caso De que tengan Y demás Pero aún así A sabiendas De dónde se metían En ese túnel Tan alargado Que es ser empresario Empresaria Decidieron hacerlo ¿Por qué? ¿Por qué no trabajar Para otro? Que hubiera sido Seguramente lo más cómodo Y ahora mismo Hay una gran oferta De trabajo en general En todos los sectores ¿Qué fue lo que las impulsó? Y dijo No, yo quiero ser libre Dentro de La libertad Que permite La esclavitud De un empresario Me gusta retarme Y decir Vamos a ver Hasta dónde puedo llegar Dentro de lo que Puedo hacer ¿No? Y me he probado Y me he retado Y bueno Me gusta Me gusta esa sensación De De Ser mi competencia A ver hasta dónde llego Eso me llama la atención Bien Esa es la gasolina necesaria ¿No? Sí ¿No? ¿Teresa? Sí Nosotros estamos un poco Abajo de gasolina Porque son muchos años Pero Pero sí Que esto es fundamental Para entreprender Una actividad Claro que sí ¿Y en tu caso? Marca En mi caso A mí siempre me gustó El El tema de la estética De la peluquería Pero Los turnos partidos A la vida personal No se pueden llevar Y más si trabajas Para otra persona Entonces Yo me estuve Muchos años Haciéndolo Por mi cuenta Porque Tengo cuatro hijos Y no me daba el tiempo Para poder Atenderlos Y trabajar Al mismo tiempo Entonces Ahora que están Un poquito pues Más crecidos He tomado la decisión De decir Bueno Trabajo turno partido Pero los puedo tener conmigo No es lo mismo tener Tú no puedes trabajar Para alguien Y cargar con tus hijos A donde vayas Entonces No es lo mismo Tener tu propio negocio Y que los puedas tener contigo Entonces Esa ha sido una de las cosas Por las que Primero Por mí misma Porque A mí no me gusta Que me manden Para la lovaria Y según Yo soy Sí Yo soy un poco Difícil de llevar Pero luego soy un amor ¿Vale? Con el resto Pero Pero Prefiero ser yo La que lleve las cosas Y llevarlas a mi manera Y siempre intento pues Que si hay alguien Que trabaje conmigo Que pueda participar conmigo Pues que sea Pues lo más llevadero posible Porque Sí he trabajado En otros sectores Y La verdad que ha sido Pésimo O sea Mi experiencia como trabajadora Ha sido pésima En casi todos los sitios Donde he trabajado Y sin embargo Desde que tú Emprendes tu actividad Sí Te cambia Te cambia la vida ¿No? Tu propio negocio Sí Además que Es distinto Cuando tú tienes que llevar la carga Yo por un lado puedo entender El estrés de la carga De los pagos De las compras De O sea Es mucho estrés Para la persona Que además tiene que trabajar Pero no es lo mismo Verlo como Porque no trabajo En un trabajo En el que Voy porque necesito el dinero Si no lo hago Por pasión Porque es lo que me gusta Entonces Eso te anima A levantarte todos los días Yo odio madrugar Y abro a las 8 de la mañana Entonces Te anima A levantarte a las 7 de la mañana Y decir Venga Vas a hacer lo que te gusta Entonces Todo eso te anima A seguir adelante Muy importante Bueno Yo preguntaba Sobre el reto De ser empresaria Pero Ya cuando dices Que tienes 4 hijos Es que a ti te gusta El doble tirabuzón ¿No? 4 hijos Con lo súper joven que eres 4 hijos Y un negocio Bueno Aquí ya estamos hablando De palabras mayores De palabras mayores De la súper responsabilidad También ¿No? Bueno Estamos hablando De esta campaña Mójate Que trata Igual que el resto De las campañas De un calendario Programado Desde primeros de año Prácticamente De todas las acciones Que la Asociación de Empresarios De la mano Del Ayuntamiento Cabildo Y Cámara de Comercio Porque aquí todo el mundo Se ha Está rimando Para que durante todo el año No haya campañas improvisadas Sino que Durante todo el año Nos acostumbremos A que el comercio local Ha venido para quedarse Y que detrás de cada Negocio Y cada neón Hay una familia Hay Una historia Bonita Y sobre todo Mucha ilusión Estamos en Mójate Que nos va a llevar Hasta el 5 de agosto Y después continúan Las acciones Daniela Después tenemos pendiente Que esta No tenemos bien Diseñada la fecha Pero una feria De la oportunidad Y después Y después Res que gana Que empezaría Al final de septiembre Hasta la mitad De octubre Después tenemos Otra feria pendiente Y pasaríamos la Navidad Así que nada Agradecer al Ayuntamiento De Puerto de Rosario Sobre todo al alcalde David de Vera Porque ha entendido Que con el plan De comercio Que ha sacado Cuando empezó El año Entendió Que el comercio Local Es fundamental Para la vida De la capital Así que Se tiene que dar La gracia La primera vez Yo lo sigo diciendo La primera vez Que nos pasa Encontrar un alcalde Que entienda De verdad La importancia Del comercio local Así que Él Es una Decimos Que El que tiró El carro Y después El carro Se ha sumado También el cabildo Como siempre El cabildo Todos los años Apoya con su parte Y La cámara de comercio Así que La unión Como siempre se dice Hace la fuerza Si podemos tener La unión Por parte de todo A nosotros Nos beneficia Porque podemos hacer Más campañas Podemos hacer Más actividades Y mantener Movimiento En la calle Y aquí es muy importante La unión ¿No? Porque ayer Ustedes planteaban Una cifra Que a mí Bueno 126 comercios Es decir Son 126 comercios De Puerto del Rosario Que han dicho Sí Me lo creo Participo Pongo de mi parte No le pongo Obstaculos a Palmira Cuando visita Los comercios Es que es un trabajo Hay un trabajo Detrás de producción De tocar Los negocios De explicarles No todo el mundo De pasar Por cada local Explicando Lo mismo 126 No sé yo Palmira Tiene mucha pasión Yo mandaría un Whatsapp Mira Es así Y ya está Bueno Pero claro Es ese trato personalizado También Otra vez Y luego Cada uno Tiene Y que el comercio Ha estado Muy Abandonado Vamos a llamar Las cosas como son Y entonces Cuando se han encontrado Cuando hay que abrir la puerta Pues primero viene el desahogo Y después Sí o sí No Teresa Hay unión Ahora mismo Parece que hay unión En el sector empresarial Sí Y quieras o no Mira yo acabo de conocer A A esta A Laura A Laura y a María Sí María es vecina Tenemos los negocios Cerquita Y cada vez Vas conociendo Un poquito más Y te vas acercando más A la gente Que estamos En el mismo Con la misma ilusión ¿No? De salir para adelante Y trabajar Claro De hecho Bueno Aquí estamos viendo Una sinergia Podemos ir a ponernos guapísimas Y después A comprarnos un traje precioso Y todo en la misma calle Prácticamente ¿No? En el mismo barrio En el barrio de Fabelo En la misma calle En la misma calle En la misma calle Y seguramente Luego podemos desayunar En algún bar de la zona En fin ¿Ha costado mucho Esa unión Daniela? Bueno Una parte sí Ha costado bastante Sí Y ahora mismo sí Esta percepción Que tenemos De que los empresarios Han dicho Bueno voy a intentar Quitarme las diferencias Que pueda tener Sí Yo creo que también La dificultad Que tenemos ¿No? De Cada cuatro años Cuando cambia una corporación Nos vemos siempre Luchando Para conseguir Lo que hemos conseguido Lo hemos perdido Y tenemos que volver Iniciar todo Entonces yo entiendo También por parte De los comerciantes A veces La lejanía ¿No? De las instituciones Porque aquí es normal Entonces yo Lo estoy repitiendo Y espero que le entre En la cabeza Que cada cuatro años Que pase lo que pase Que cambie El político Que cambie Pero que mantenga Lo que sirve Para el comercio local Porque esto Le da La posibilidad De seguir Con su trabajo De seguir Manteniendo su familia Porque de cada comercio Tenemos una familia Que vive de eso Y eso es muy importante Así que Espero que Que se consiga Esta Esta trayectoria De mantener Toda la campaña Y todas las actividades Que se hacen Para el comercio local Que son fundamentales De hecho Debería ser así ¿No? Un tema que no se toque Que el comercio Debería ser así Independientemente Del color político Debería que el comercio local Sea una prioridad Para todo Porque yo me pregunto Si cierran comercio El impuesto Que faltan De su comercio Le faltarán ¿Quién los paga? ¿Quién los paga? Que siempre lo repetimos Que no todo el mundo Puede ser funcionario Es que es así No Porque si vamos todos A ser funcionario Entonces no sé ¿Quién paga los funcionarios? Me dio lo complicado ¿No? Pero bueno Aquí Bueno ¿Cómo ven ustedes Las acciones que se están llevando O qué mejorarían Dentro de las aportaciones ¿No? De decir Bueno yo tengo un negocio Conozco mi realidad Conozco mi calle Conozco mi zona Entonces yo Mejoraría Porque la última vez Teres hablamos Del estacionamiento El estacionamiento Envellecer la calle Cuidar el entorno ¿No? Cuidar el entorno Urbanismo Sí Sí Está muy ¿Coincides también? En general sí Creo que Puerto Le falta urbanismo En general Limpieza Limpieza Organización Calles estructuradas Accesibilidad En ciertas partes Hay poca Creo que para ser capital Le falta urbanismo Me parece a mí Yo estoy lista Mi calle es muy buena Es León y Castillo Es una calle principal Pero sí que es verdad Que no llega la gente hasta arriba Cuesta Y tanto Súper empinada Claro Ya lo creo que sí cuesta Cuesta bastante Entonces claro De vez en cuando Notas Que hay por ejemplo La semana pasada Fue de turistas total ¿Ah sí? Que era muy raro Pero la semana pasada Fue mucho turista Y entonces yo decía Qué raro Era como No sé Pero creo que sí le falta Como potenciar eso Como Enfocar más al comercio Que al centro comercial Por ejemplo Estamos viendo imágenes Mi tienda Estamos viendo imágenes Porque claro Como desde el nacimiento De Onda Fuerteventura Tenemos este formato Llamado a pie de calle Donde bueno Pues en la medida De nuestras posibilidades Tratamos de acompañar En aperturas Aniversarios Inauguraciones A todos los empresarios Digo en la medida De nuestra De nuestras posibilidades Pues ahí está En este caso Agua Santa Muy bien traído Señor Alex Nuestro realizador Que ha dicho Aquí estuve yo Y ahí está La tienda Que además Es coquetísima Es muy bonita Claro En el tema De llegar De subir Hasta Bueno Si Agua Santa Se queja En este caso Un comercio De León y Castillo Que podemos decir De Bascongadas Aquí ustedes Han puesto Sobre la mesa Que el tren El trenecito Puede ser una herramienta Simpática A que todo el mundo Se suba Y diga bueno Pues Danila Ya hemos cerrado El convenio Con el ayuntamiento Por eso Yo digo Que el alcalde Está comprometido Con el comercio Local En todo Y la consejera De turismo También Rosa Rodríguez Se han comprometido Con No solamente Con el tema Del mercado Que será una oportunidad Para todos los comerciantes Para poder Participar En el mercado De los cruceros Sino también A un tren Que estará Todos los días De cruceros Aparte el domingo Pero sino Todos los días De la semana Que viene cruceros Estará un tren Que subirá Para las varias zonas De puertos Así que Esto también Es un algo más Para los comercios Es aportar Es aportar Quería preguntarles Porque ha habido aquí Un debate Y ya las dejo irse A sus negocios Para hacer todas Las ventas posibles Recuerden Mójate a partir del lunes A partir del Bueno Mójense siempre Con el comercio local Pero a partir del lunes Encima tiene premio Quería preguntarles Sobre la temporada De cruceros Que empezará A partir de septiembre Y se abrió Un debate Sobre si Los comercios Deberían De darle una vuelta A sus horarios Por ejemplo Mantener abierto el domingo Y cerrar un miércoles Es un ejemplo O cerrar un martes Para aprovechar Ese tráfico De cruceristas Que están llegando Y que muchas veces Vemos Deambulando Por la avenida Sin saber muy bien Qué hacer ¿Cómo ven ustedes Este debate? ¿O qué aportarían ustedes? Aprovechar los días Que hay gente No lo veo mal Porque Pero sí que Es verdad Que hay que educar Al cliente O sea Tú puedes abrir Un domingo Pero a lo mejor No está enfocado Para el domingo Entonces también Tienes que valorar Si te sale a cuenta O no abrir un domingo Yo me lo he planteado Sí En por ejemplo El último domingo El mes Hacer una pop-up Por ejemplo Sí Me lo he planteado Pero he estado Un domingo En Leon y Castillo Y es que está todo cerrado Entonces digo No sé Y para estar a un lado Claro Claro Es que aquí sería Una decisión Colectiva ¿No? Por barrios Oye este barrio ¿Cuántos de ellos Estará habiendo? Porque claro Si abre una tienda Pero todas las cafeterías Están cerradas Exacto Es que Pues el esfuerzo De una No vale para nada Claro Yo no tendría problema Por abrir un domingo Eso es un día más Pero es verdad Que si ya casi Los sábados No pasa gente Por nuestra calle Por ejemplo Por la tarde O sea En mi ámbito Es distinto Porque la gente Quiere arreglarse Pero de por sí Ya por la calle Tú consigues Ver menos personas Entonces tú imagínate Un domingo Yo he ido un domingo Por ejemplo A limpiar Y no pasar nadie Durante a lo mejor Dos, tres horas Que estoy limpiando El local Entonces Los cruceros llegan A la otra parte De puerto Entonces Llegar hasta ahí Hasta la zona Por ejemplo De nosotras Es muy complicado Abrir una peluquería Por ejemplo En lo mío O una tienda de ropa En una calle Que está muy arriba Del alcance De un turista Que va A la zona Centro Y poco más Entonces Creo que al final Sería Más inconveniente Más inconveniente Que O sea Yo trabajo Los domingos No en el local Pero si necesitan Para bodas Bautizos Comuniones Todo eso Yo me desplazo Cualquier día de la semana Sin importarme Que sea domingo Que sea lunes Que sea cualquier día De la semana Pero es verdad Que abrir un domingo Un local Que de por sí Ya no pasa nadie Es que ni el parque O sea El parque infantil Los domingos Hay menos niños Que se supone Que debería disfrutarse Del domingo Pero es que hay menos gente O sea La gente O no está O no está O se queda en sus casas Entonces es complicado Abrir un domingo Por lo menos En nuestra zona A lo mejor Que tú me dices La calle peatonal Que está más cerca Entonces Y aún así Y aún así Es que Por eso que el nuevo proyecto De la consagraría de turismo Lo hemos analizado bastante De forma Hasta el profundo Sí Y creemos que Como todos los dobles cruceros Vienen durante la semana No vienen el domingo El domingo viene solo un crucero Entonces lo que hemos Concordado es que Toda la semana Que viene el doble crucero O un crucero Durante la semana Se va a hacer el mercado Pero sí que se va a hacer el mercado En la primera de mayo El domingo Siempre Entonces Cuando bajarán del crucero Estará el mercado El domingo ¿Y el mercado Qué tipo de mercado es? El mercado dará prioridad A los comerciantes Que quieren Participar Que quieren participar Y la carpa que sobra Se hará una Un control Del producto Que se va a poner En cada carpa Ajá Se fue de puerto Los fines de semana Porque no había nada O al revés O sea Porque a lo mejor Si hubiera un sentimiento Colectivo De que todo el mundo Abre los fines de semana Y que puerto está viva Y dinamizada A lo mejor A lo mejor no se iría Tanta gente E incluso vendrían Otras personas ¿No? Como nos ocurre Con Gran Trajal Con Morrojable Corralejo O sea Las personas de puerto Se desplazan allí Precisamente Porque allí hay comercios abiertos Hay restaurantes abiertos Hay vida ¿No? Entonces ¿Qué fue primero? ¿El comerciante Que decidió cerrar O el vecino Que decidió irse? ¿La gallina O el huevo? Yo creo que A una capital A una capital A una capital No es turística Claro Y demás Toda la capital El domingo Casi todas están cerradas Aparte restaurantes Y bares Que son otra cosa Pero el comercio Está cerrado En todo lugar Entonces Yo creo que no es nada Fuera de lo normal Estamos haciendo algo Que yo creo que Que no beneficia Porque creo que el domingo Es un día donde Se pasa con la familia Y es normal Que el comercio Descanse el domingo ¿No? Por eso que hemos pensado Que dejar la tranquilidad Porque ya estamos Bastante Abajo de una presión Constante Porque el autónomo Tiene que levantarse Todos los días Con una fuerza increíble Que de verdad Hoy me han dado La gasolina Que me faltaba Y claro Tenemos que mantener Un poco Lo que es La vida normal Y sí Sumar Con estos días De mercado El domingo Así que Los que bajarán Del crucero Que es un crucero Solo el domingo Se encontrarán Una capital Entre comillas Viva Porque en la zona De la primera de mayo Ahí estarán montadas 16 carpas Más Los locales Que quieran abrir Obviamente ¿No? Así que Que tendrán un poquito De lo que es El comercio De puerto ¿No? La referencia Ahí sin necesidad De que tengamos Que estar abriendo Todos los domingos Con el trabajo Con el trabajo Con el trabajo que cuesta Sí, sí Desde luego Desde luego Porque hay que entender Que estas personas No tienen horario Una cosa es el horario comercial Que es el que nosotros vemos Y otro Todo lo que se ve De la puerta para adentro ¿No? Que es otra jornada más A nivel administrativo Proveedores Niños En fin Bueno Un placer conocerlas La verdad Daniela Contratadas Unos tus fichajes Para las próximas mesas De debate Que salga muy bien Esta campaña Y que los negocios Ya consolidados Se mantengan Por favor En esa brecha Como siempre Poniendo Porque claro Los negocios nuevos También necesitan referentes Y aquí tenemos Dos veteranas Frente a dos emprendedoras Por cierto ¿Cuánto hace que abrieron? Yo abrí el 14 de febrero Uy, qué bonito Qué bonito Yo el 8 de marzo El 8 de marzo O sea que son Dos fechas Dos fechas poderosas Febrero y marzo Sí, sí La mujer Bueno Por favor Qué maravilla Bueno Ya ven 126 127 comercios De Puerto del Rosario Son los que están participando En esta campaña Que comienza El lunes Y en la que todos Debemos mojarnos Buenos días Feliz jornada Gracias Hacemos una pausa Y volvemos con David Fajardo Y con todo su equipazo De medio ambiente Vamos a hablar De buenas prácticas Sobre todo ahora Que comienza el verano Y ya saben Que siempre nos llevamos A algún disgusto Con algún turista Un tanto irresponsable Gracias por ver el video ¡Gracias!